Estoy muy feliz de poder hacer este tipo de acontecimientos que tienen que ver justamente con estos 111 años de vida institucional que estamos cumpliendo aquí en la ciudad de La Banda. La verdad que nos está acompañando el clima, nos está acompañando la gente, los vecinos se han convocado masivamente, multitudinariamente, te diría, en la noche, en las vísperas, anoche, justamente para compartir el cumpleaños feliz, soplar las velitas, compartir la torta. Y bueno, y obviamente participar de la gran cantidad de artistas que han pasado por el escenario Domingo Bravo, estamos muy contentos y bueno, y ojalá que hoy continúe así. Y se va haciendo en el marco de total tranquilidad, con toda la familia compartiendo. A ver, también hemos preparado no solamente espectáculos para mayores, sino también hay juegos para los niños, hay ferias para que los vecinos puedan visitar y hacer compras también, porque no, también el escenario alternativo que viene desde el 7 de septiembre. La verdad que una gran cantidad de actividades, entre otras, una gran cantidad de actividades que se han preparado para este mes de La Banda y el acompañamiento realmente es muy importante. Así que estoy muy agradecido con todos los vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda y por supuesto convocarlos a continuar trabajando juntos, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Decía hace un momento, recordaba que el año pasado, en esta misma fecha, le estaba pidiendo a las familias, a mis hermanas y hermanos bandeños que nos interpelemos los bandeños y que nos preguntemos qué banda queremos, qué ciudad queremos. Y creo que han entendido claramente el mensaje. Hoy estamos en una ciudad de La Banda que cuenta con 120 cuadras de pavimento más, que cuenta con más conexiones de cloaca, con más extensión de agua potable, con una revalorización de la cultura como nunca se ha visto. Así que, bueno, a ver, digamos que también hemos llevado adelante la primera feria de libros aquí en la ciudad de La Banda el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Y no solamente todo lo que tenga que ver con la cultura, sino que tenga que ver con la salud y con la inclusión, ¿no? Porque el 22 y el 23 de este mes vamos a hacer el segundo Congreso Nacional de la Neurodiversidad, una condición de personas que tienen autismo, hiperactividad, que tienen deficiencia de aprendizaje, que tienen dislexia. Bueno, estas cosas son muy importantes, así que lo hacemos también en el marco de estos 111 años, ¿no? Seguro. Aprovechando el aniversario para incluir a distintas áreas esto de las charlas también, del encuentro con la comunidad, acercarle conocimiento, ¿es fundamental? Es fundamental. Mira, el municipio tiene muchas áreas importantes que tienen que ver con prestar servicio, ¿no? Por eso es importante que cada vez que los vecinos se acompañen, porque de esa manera también se pueden informar la diversidad de servicios que tenemos en todo aspecto. Mira, te podría decir desde el calendario de vacunación, a castración de las mascotas, charlas orientativas con respecto a la neurodiversidad, a la inclusión, a la diversidad. Bueno, queremos, digo, una banda de iguales, queremos una banda para todos, queremos una banda que también tenga como política de Estado la educación, como lo venimos haciendo hace poquito nomás, inauguramos el jardín número 14, y eso tiene que ver también con la visión de gestión que queremos para la ciudad de la banda. Gracias.